En este martes de María Auxiliadora la iglesia está celebrando la gran fiesta de un apóstol, el apóstol Santiago. Unas felicitaciones a todos los hombres que tienen ese nombre, Santiago. Es un nombre bíblico, es un nombre de un apóstol. Señor Jesús, en esta gran fiesta litúrgica queremos humildemente y desde lo más profundo de nuestro corazón darte gracias. Gracias Señor por estos regalos tan grandes de fe como es el caso del apóstol Santiago. Aprovechamos este momento espiritual para pedirte y suplicarte nos concedas a todos la gracia de la sabiduría, del discernimiento, de la ternura, de la bondad, de la justicia. Que nuestros corazones no se corrompan, que nuestras mentes sean claras y lúcidas. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo comenzaré este día. Te agradezco Señor por cuidar de mí durante la noche. Haré todo lo posible para que todas mis acciones de día te honren a ti y a tu voluntad. Querida Madre mía, Santísima Virgen María, vigílame durante el día. Ángel de la Guarda, cuídame. San José y todos los santos de Dios rueguen por mí. Por el Santísimo Nombre de Jesús. Amén. En esta fiesta del apóstol Santiago revisemos Mateo 20, que es el que propone la liturgia 20, 28. 20, 28. Entonces se le acercó la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, manda que cuando reines, estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos replicaron, podemos. Jesús les dijo, mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí concederlo. Esos lugares son para quienes se los ha destinado mi padre. Cuando los otros diez lo oyeron, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ¿saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes, más bien quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, enseñanza, no será así entre ustedes. Más bien, quien quiera de ustedes llegar a ser grande, que se haga el servidor de los demás. Eso estamos celebrando hoy, el servicio. Esto no es de puestos, esto no es de privilegios, esto no es de poder, esto es de puro servicio. Y por eso, mis amores, le tenemos que pedir mucho al Señor la gracia de aprender a servir y de servir desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. ¿Cuál es el problema del servicio? En muchos de nosotros servimos esperando. Y cuando uno sirve esperando, sufre mucho, porque casi siempre lo que uno espera no le llega. Y al no llegarle, uno se frustra y uno empieza a criticar y a salir ese veneno del corazón. Y como le serví, Padre, y vea cómo me pagó, Padre. Yo que lo acompañé al hospital, Padre, y ni un tinto me dio, Padre. Ahí está el error. Es que uno sirve sin esperar. La recompensa llegará, pero no llegará aquí, mis amores. Esas recompensas llegan en el cielo, son de la eternidad, no son de esta tierra. En esta tierra todo es muy superficial, todo es hoy y mañana no, todo es muy cambiante. Seamos servidores, de manera especial en nuestros hogares, con los seres más queridos. Y ser servidores, entregarse totalmente, sin tacañerías, sin reservas. Feliz día para todos, los quiero mucho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere.